El nuevo desafío de Diego Ramos El actor, luego de una exitosa temporada en Carlos Paz con Locos por Luisa, vuelve a ponerse el traje de director de un musical. Los detalles, en la nota Diego Ramos viene de un verano intenso de mucho trabajo gracias a su actuación Locos por Luisa, la comedia que Pedro Alfonso y Paula Chávez en Carlos Paz. . Luego de un breve descanso, el actor se puso a trabajar en su otra gran pasión, los musicales.Pero el nuevo proyecto laboral lo tendrá abajo del escenario. . Luego de falsetos y Tommy, Diego se pone otra vez el traje de director para Los Fantásticos, que llega a la Argentina protagonizado por Juan Rodó, un ícono del musical argentino. . Desde hace varias semanas, Ramos y todo el elenco se encuentran ensayando arduamente para estrenar el próximo 6 de abril en el Cultural San Martín. . . La semana pasada en el estudio de Nacho Lunadei, se realizaron las fotos de lo que serán la marquesina y la gráfica oficial del espectáculo que en pocos días subirá a escena. . Los Fantásticos es una versión simulada de Romeo y Julieta, un musical divertido y romántico sobre un chico, Matt. . Una chica, Luisa, y sus dos padres vecinos que, con el objetivo de que se enamoren, los engañan fingiendo pelear y de esta manera tratar de mantenerlos separados. . . Los jóvenes al darse cuenta del engaño de sus padres se enfurecen. . . . Luego de varias maniobras por tratar de mantener el vínculo amoroso de sus hijos, Luisa y Matt se separan frustrados por el desengaño. . . . . Un narrador, El Gallo, interviene y pide a la audiencia que use su imaginación y lo siga en un mundo de luz de luna y magia. . . . De esta manera el gallo se transforma en un personaje libertino que manipula a los jóvenes para lograr su cometido. . 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 El elenco de la versión argentina lo completan el UNE y Zalazar, en Manuel de Gracia, Jorge Priano, Mariano Musso, Luis Levi, Sebastián Codega, Manuel Di Francesco y Gustavo Monge. . La dirección musical es de Hernán Matorra, la dirección coreográfica de Vanessa García Millán y la dirección general de Diego Ramos. . El espectáculo se podrá disfrutar sábados a las 21.00 horas y domingos a las 19.30 horas en la Sala Muiño del Cultural San Martín, ubicado en Sarmiento 1551 y las localicades salen 300 dólares pesos. . . El actor, luego de una exitosa temporada en Carlos Paz con Locos por Luisa, vuelve a ponerse el traje de director de un musical. Los detalles, en la nota. . Diego Ramos viene de un verano intenso de mucho trabajo gracias a su actuación Locos por Luisa, la comedia que Pedro Alfonso y Paula Chávez en Carlos Paz. . . Luego de un breve descanso, el actor se puso a trabajar en su otra gran pasión, los musicales.Pero el nuevo proyecto laboral lo tendrá abajo del escenario. . 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 De esta manera el gallo se transforma en un personaje libertino que manipula a los jóvenes para lograr su cometido. . 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 Sin dolor, el corazón es hueco. El elenco de la versión argentina lo completan el Une y Salazar, en Manuel de Gracia, Jorge Priano, Mariano Musso, Luis Levi, Sebastián Codega, Manuel Di Francesco y Gustavo Monge. La dirección musical es de Hernán Matorra, la dirección coreográfica de Vanessa García Millán y la dirección general de Diego Ramos. ¿Qué es el espectáculo? El actor, luego de una exitosa temporada en Carlos Paz con Locos por Luisa, vuelve a ponerse el traje de director de un musical. Los detalles, en la nota. Diego Ramos viene de un verano intenso de mucho trabajo gracias a su actuación Locos por Luisa, la comedia que Pedro Alfonso y Paula Chávez en Carlos Paz. Luego de un breve descanso, el actor se puso a trabajar en su otra gran pasión, los musicales.Pero el nuevo proyecto laboral lo tendrá abajo del escenario. Luego de falsetos y Tommy, Diego se pone otra vez el traje de director para Los Fantásticos, que llega a la Argentina protagonizado por Juan Rodó, un icono del musical argentino. Desde hace varias semanas, Ramos y todo el elenco se encuentran ensayando arduamente para estrenar el próximo 6 de abril en el Cultural San Martín. La semana pasada en el estudio de Nacho Lunadei, se realizaron las fotos de lo que serán la marquesina y la gráfica oficial del espectáculo que en pocos días subirá a escena. Los Fantásticos es una versión simulada de Romeo y Julieta, un musical divertido y romántico sobre un chico, Matt. Una chica, Luisa, y sus dos padres vecinos que, con el objetivo de que se enamoren, los engañan fingiendo pelear y de esta manera tratar de mantenerlos separados. Los jóvenes al darse cuentas del engaño de sus padres se enfurecen. ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida de los padres? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida de los padres? Luego de varias maniobras por tratar de mantener el vínculo amoroso de sus hijos, Luisa y Matt se separan frustrados por el desengaño. ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida de los padres? Un narrador, El Gallo, interviene y pide a la audiencia que use su imaginación y lo siga en un mundo de luz de luna y magia. De esta manera el gallo se transforma en un personaje libertino que manipula a los jóvenes para lograr su cometido. Confundirlos para que a través del sufrimiento maduren. El chico y la chica se enamoran, se separan y finalmente encuentran su camino de vuelta el uno al otro después de darse cuenta de la verdad. Sin dolor, el corazón es hueco. El elenco de la versión argentina lo completan el UNE y Zalazar, en Manuel de Gracia, Jorge Priano, Mariano Musso, Luis Levi, Sebastián Codega, Manuel Di Francesco y Gustavo Monge. La dirección musical es de Hernán Matorra, la dirección coreográfica de Vanessa García Millán y la dirección general de Diego Ramos. ¡Gracias! ¡Gracias!